muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta en minecraft mod arena y si chicos hoy estoy en la versión de 360 y nada voy a echar unas partidas con suscriptores y nada vamos al lío y a ver qué tal nos da se nos da hoy hasta ahora un bug vale chicos somos cuatro aquí se ha unido fantasma él también jose también vale vale yo yo vale vale chicos de aquí no se escapa ni dios o sea ya ni nada aquí vamos a perseguir a la peña y este que me ha matado antes este fuera este va a ser primero vamos rápido tu primero tu primero si chicos chicos tu primero vamos 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 a por él vale vale perfecto vale uno fuera bueno chicos veis acabo de matar a un a un jugador y me ha expulsado de la partida eso es lo que veo mal de simplemente quiero enseñar no lo veo normal porque es como gente rabiosa que no sabe jugar y te expulsan entonces así se pueden arruinar muchas partidas vale creo que esto debería ser sancionado sancionado en el modo de que luego la reputación tuya sea mala sabe lo que os quiero decir y nada bueno voy a crear yo la partida y voy a invitar a la gente va de juego en línea vale chicos vamos a comentar a comenzar la partida vale perfecto perfecto chicos vale vale vamos 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 ese ya se ha pirado corriendo vale va a empezar la partida yo me voy a seguir para aquí yo me voy a seguir para aquí vamos a empezar a observar a gente vale vale no tengo nada de armas solo tengo un arco y con el arco no puedo hacer mucho ahí es lo que digo no vale vamos por aquí perfecto vamos a ver si vemos alguien por aquí nada vamos 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 vale 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 esto ya empieza a ser divertido jugando solo con mis suscriptores chicos vale vamos a ver si conseguimos alcanzar a estos de aquí me subo vamos vamos que la podemos liar pero bien vale 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 ya tengo una espada la cambiamos por esto esto por esto y esto vale me iba a tirar pero aquí tenemos a uno y le vamos a sorprender un poquito que os parece por aquí no puedo entrar mira por aquí vale vamos por aquí vale 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 cogemos esto vale necesito vale 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 perfecto perfecto chicos vale, vale, vale vale, chicos guau, que malo que malo no lo he sabido jugar, chicos, me he quedado bloqueado seguimos rápido vale, vale, bueno, ya ha empezado la partida no hay problema vale, vale, amigo ya vale, perfecto como murciélago me va bien vale, vale si, porque que no era murciélago me iba super mal Karen otro muerto a ver, a ver, a ver arriba vamos, vamos, vamos muerto, muerto vamos venga, venga, venga ahí si lo mato a ver si lo mato Se ha metido debajo del agua y ya saldrá, ya saldrá si quiere, cuando se ahogue, venga debajo del agua, lucha debajo del agua, vamos, 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 él sí que está en falla, vamos, 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 pero sí que dura, sí que dura, está durando mucho, te ayudo, vale, no, 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 me gana él, no, 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 no podía, muy buena, muy buena, no podía macho, si es que en el agua cuesta, ay que me había centrado en el otro y había olvidado la comida, sabes, claro, pero que bueno, lo mío no son los milijuegos, ya lo habéis visto muchas veces, venga, vamos a por la siguiente, a ver si le está quedando algo, ostras, me queda detrás, yo he salido mal, he salido mal, yo te la robé, yo te la robé, vamos, vamos, vale, que no tengo nada, yo tampoco, eh, vale, ahora sí, ahora sí, creo que ahora sí nos voy a matar, vamos a tener cuidado con, a ver, IceDuck, que nos mata, yo te salí bien demasiado bien, tengo un palo con derribar, cuidado, bueno, bueno, pues déjate que eso hace daño, eh, jp, estás en el sitio, sí, ah, ostras, que me matan, quién es, quién es, no veo el nombre, yo no, no soy yo, yo me defiendo a José y me matan, José, maten a José, sí, 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 no puedo, no puedo, no puedo, me matan, me matan, me matan, no veo el nombre del tag, no lo veo, me han matado, corta, vale, vale, pues venga, vamos, a por la siguiente, vamos, vamos, vale, ahora he llegado, perfecto, perfecto, ahí, 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 me voy, me voy, me voy, guau, no tengo nada para pelear, uff, que mal, que mal, que mal, no, vamos, vamos, por aquí, vale, vamos, un poco, llevo jugando este mapa mucho y ya me acostumbré, las zonas ya te vi, ya te vi, jajaja, vamos, 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 vamos a matar a este, vamos, 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 venga, 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 pero cómo duran tanto, vale, vale, vamos, tío, venga, 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 tienes mejores Lettries que David, vale, 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 he matado, tengo que comer, comer, rápido, rápido, a ver que no me venga, haber, A ver, no, es a ver, Dash-Duck, ¿no? No, pero creo que ya sé por qué es Dash-Duck. ¿Por qué? Porque yo, para, cuando... Se une mucha gente a una partida, quizá muchísimo habla con ocho personas. Y ahorita somos como que somos poquitos. Ah. La partida. Puede ser eso. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vamos, vamos, vamos. Espera. Vale, 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 no tengo. Vale, 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 estás ahí. Eh, eh, muy buena, muy buena. Perfecto, perfecto. Me mata, me mata. Muy buena, muy buena, muy buena. Soy muy malo. Venga, estamos en el mapa del nerd. Vamos a ver qué hacemos aquí, si gana alguna hoy. Vamos, vamos, vamos. Vale, mía. Vale, 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 vale. Vale, ahora estamos, ahora esto está mejor. Uf, uf. Esto se ha cargado bien, eh. Vale. Vale, vamos a por este. El primero, el primero que cae. Vale, uno muerto. Vamos, 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 vamos. Veo por aquí a otro. Vale, vale, venga. Muerte, 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 muerte. Vale, 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 vale. Perfecto. Ostras. Eh, eres tú. Ostras, muy buena, muy buena. Venga, empezamos, empezamos. Ahora está llena la partida, chicos. Ahora está llena. Vamos. Uno. Ya, ya. Vale, mío, mío. Vale, 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 vale. Estoy perfecto, estoy perfecto. Vale. Este juguito este va a ser el primero. Vale. Vamos, 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 vamos a por él, vamos a por él. Ah, ah, vamos. Me queda aquí atrapado. Vamos, 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 que podemos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muerto, muerto, muerto. Vale, vale, vale. Vamos a matar a uno. Quedamos cuatro solos. Vale, comemos, comemos, comemos. Vale, vamos, 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 rápido, rápido. Hemos que conseguir armadura o... Vale, vale, vale. Por ahí se están peleando. Eh. A ver, el agua es peligrosa. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. No hay nada. Nada que nos interese. Vale. Vamos por aquí, vamos por aquí. A ver si aquí hay algo. Esto no lo han cogido. Vamos. Sí, 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 sí. Me han cogido. Vale, vamos, 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 vamos para allí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Ostras, 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 que me matan. Vamos. Ostras, ostras, ostras. Vale, vale, vale. Me matan, me matan, chicos. Me voy, me voy. Vale. Ostras, ostras. Me ha matado, me ha matado. No gano ni una, chicos. Hoy no gano ni una. De México. Y bueno, me gusta porque, bueno, soy gente legal, ¿sabes? Soy buena gente. A mí no me importa. No, no, a mí tampoco. Yo estoy aquí para disfrutar. Ya está. Anda, tú estás ahí. Estás ahora. A ver, ¿dónde estás? Te voy a dar esta cabeza. Espera. Ya. Toma. Pero te veo lagueado. Te veo muy lagueado. Ah. Yo apenas me... Yo un poco me dio colas porque tú me tiraste la... La cabeza y me... No me aparecía. Venga, vamos. A ver si gano. Que la guía ya la... Vamos. A ver. No. Yo lo que... Solo conseguí una chuleta. Sí, me estoy dando cuenta que no funciona bien esto. Vale, vale, vale. Vale, muerto. Perfecto, perfecto. Uno muerto. Vamos a ver si... Vamos a ver si gano. ¿Vale? Otro. Ya ha matado dos, ¿eh? He matado yo a... A Mechatronic. Espera. Vamos a por este. Sí, sí, sí. Cuídate las espaldas, ¿eh? Vale. Este está aquí. Cuídatelas. Vamos. Vale, vale. Ey, ey, ey. Vale, vale. Todo está por mí. Todo está por mí. Vale. Sí, sí. A ver si duro, a ver si duro. Vale. Ah, solo queda uno. Vale, vale. Muerto, muerto. ¡Ostras! ¡Cago en la leche! ¡Y no! ¡No! ¡Me ha aparecido como así! ¡Y no me ha entré! Vale, vámonos, vámonos. No he cogido nada, ¿eh? ¡Ostras! ¡Van a matar! No he cogido ni armadura. Sí, armadura, sí. Vale. Vale, perfecto, perfecto. ¡Ya están muriendo! Sí. Ya ves, ya ves. ¡Aquí me matan! ¡Oh, oh! ¡Una pala! Vale, vale. Vale, vale. Uno, 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 uno. Vale, me voy. Vale, me voy, me voy. ¡Guau, guau! Me matan. ¡Guau! Me ha matado. Muy bien, muy bien. ¡Te vengaré! ¡Venga, va! La venganza de... ¡Vamos, vamos! A ver, Dash, Dash. ¡Oh! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos a dar caña aquí! Uno. Vale, vale. Este mío. Vale. Y este mío. ¡Pero vea! Vale, vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Me lo vea algo, pero no pude. ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Pred! Pues yo voy detrás tuyo. O sea, que vete corriendo. Vale, vale. Ahí no veo a nadie. Me voy por aquí. Vale. Uno ya ha muerto. Uno ya está asesinando. Sí. A ver si no me caigo. Yo consigo algo y voy contra ti. Juguito está en el sitio y yo no pienso ir al sitio. Porque es loser. Creo que es loser me vio. Vale. Yo voy sin nada. Voy a morir de hambre. Vale, venga. ¡Tú! ¡Oh, no! Pensé que eres tú, JP. ¿Eres tú? No. Yo pensé que eras tú. O sea, uno que me viniera a atacar con skin. Si consigo alimento, podía sobrevivir. No sé dónde estás. ¡Oh, tengo una espada! ¡Tengo una espada! ¡Listo alimento! Vale. ¡No! ¡Viva! ¿Quién te ha matado? ¡Esparta, Aaron! ¡Esparta, Aaron! A ver, ¿dónde estás? ¡Fora, forá, 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 forá! ¡Uy, sí eres vivo! ¡Sí! ¡Ah, tienes la pichera de diamante! ¡Oh, ve con Esparta! ¡Ve por Esparta! ¡Ve por Esparta! ¡Ve por Esparta! ¡Alta! ¡Él me mató! ¿Dónde te estoy volando? ¿Qué? ¿Te veo? ¿Te veo? Vale, 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 vale. Lo que necesito es una espada. Una espada, necesito una espada. No sé dónde está el otro. Vale, está aquí, está aquí. Está aquí. Vale, 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 vale. ¡A ver si ganas! ¡Sí se puede! ¡JP! Vale. ¡Sí se puede, JP! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, me voy a arriesgar! ¡Me voy a arriesgar! ¡Venga! ¡Me voy a arriesgar! ¡Venga, exacto! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Gane! ¡Vamos a la vista! ¡Gane! 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 ¡Vamos a ver más minijuegos! Vale, intentaré grabar un par de veces por semana, tanto en Xbox 360 como en Xbox One. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.